Una muestra que repasa diferentes conflictos bélicos a través de 40 instantáneas de dos de los fotoperiodistas españoles más reconocidos, como son Manu Bravo y Emilio Morenati. La exposición Pro Frontera está compuesta por 40 imágenes, 20 de cada fotógrafo, imágenes emblemáticas que muestran la dura realidad de las personas que viven en medio de un conflicto bélico o que deciden emigrar a otros países para buscar un lugar mejor donde vivir, lejos del hambre, lejos de la miseria, lejos de la guerra. ¡Gracias!